El ángel de cada signo del Zodíaco Todos los seres humanos tenemos un ángel de la guarda y unas fuerzas angélicas que actúan en común acuerdo. Hay personas que pueden llegar a tener activas y conscientes a todas sus fuerzas angélicas. Pueden comunicarse estrechamente con ellos de modo espontáneo o a través de canalización. Dependiendo de la misión que cada uno en la tierra tiene y las pruebas que necesite en cada momento a lo largo de su vida, así irán actuando sus fuerzas angélica y su ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda permanece a cada segundo de tu vida contigo y está presente en todos los acontecimientos importantes de tu vida, tanto si estos acontecimientos son felices o tristes. Tu ángel de la guarda siempre te protege evitando posibles desajustes en tu vida, desajustes que tú mismo has originado, como puede ser librarte de accidentes e impedir daños o lesiones en tu cuerpo físico y mental. Tu ángel de la guarda y tus fuerzas angélicas están estrechamente también unidas a una estrella, a un signo del zodíaco, desde donde se lleva la regencia directa. Vamos a conocer a cada uno de los ángeles que rigen los signos zodiacales y así tendrás una visión más clara de las funciones benéficas y protectoras que tienen con nosotros. Comenzamos con Aries. Su ángel es Kamael. A este ángel se le conoce como uno de los ángeles más controversiales de la jerarquía celestial. Esto se debe a que su nombre a menudo es escrito Samael, quien es uno de los espíritus más poderosos del mal. Kamael significa el que ve a Dios y en la cábala hebrea es considerado como la justicia personificada en la severidad. También Kamael tiene otros nombres para darse a conocer, estos son Kamuel y Chamuel. Además es el ángel de la dualidad. Él muestra la reconciliación, muestra a una persona equilibrada con mucha confianza en sí misma. Este ángel trabaja estrechamente con el arcángel Gabriel, en aquellas personas que han de cumplir una misión importante para la humanidad. Es uno de los siete grandes arcángeles de la Divina Presencia. Tauro y Libra comparten el ángel Anael. Se conoce también como Aniel, Anafiel y Ariel. Es un ángel de jerarquía principado de las esferas de Venus y del amor. Es uno de los grandes siete arcángeles de la creación y regente del segundo cielo. Anael también rige los reinos de la tierra y es uno de los regentes de la luna. Además es el ángel de la creación y la sensualidad. Es el ángel de la verdad. Representa el poder y el liderazgo. Determina la belleza física, el amor y el éxito con el sexo opuesto. Evitando el sufrimiento del corazón. Es el ángel de la lógica y el impulso. Géminis y Virgo también comparten al arcángel Rafael. Su nombre significa Dios ha sanado o la medicina de Dios. Es el regente del sol, en el cual se encuentra parado. Pertenece a cuatro coros angelicales, serafines, querubines, dominaciones y poderes. Rafael es uno de los ángeles del arrepentimiento, de la oración, la alegría y de la luz. También es el ángel que guarda el árbol de la vida. Representa la fuerza y el brillo personal. Cáncer. Su arcángel es Gabriel. Su nombre significa Dios es mi poder. Es el ángel de la anunciación y de la muerte y de la resurrección. Su nombre significa la palabra de Dios. También es el ángel de la compasión. Gabriel es el que guía a los espíritus a la tierra durante cada encarnación. También es uno de los nueve regentes del cielo y uno de los siete grandes arcángeles de la divina presencia. Este arcángel representa el subconsciente y muestra una dualidad, lo bueno y lo malo. Indica la inclinación por los viajes y la memoria de poder recordar aquello que es bueno recordar. El arcángel determina que las situaciones comprometidas que se están atravesando serán resueltas con discreción. También se les relaciona directamente con todo lo místico y misterioso. Ayuda en el camino espiritual. Leo, su arcángel es Miguel. Es el símbolo de la justicia perfecta. Su nombre significa el que es como Dios. Es considerado el más grande de todos los arcángeles según el judaísmo y el cristianismo. A menudo este arcángel se le identifica con la divinidad Sheguinae. También con San Pedro. A este último se dice que son los que guardan la llave del cielo junto con Miguel. Miguel es uno de los príncipes regentes de los tres coros angelicales, serafines, virtudes y arcángeles. Y también es el regente del cuarto cielo. Representa la justicia y los cambios importantes que se darán en la vida. Momento de tomar decisiones y de avanzar con seguridad. Muestra la solución de los problemas. Es el arcángel que limpia las energías negativas, destruyendo y eliminando todo lo negativo que pueda aparecer en nuestras vidas. Escorpio, su arcángel es Azrael. Se le conoce también como Azriel y Azaril. Es uno de los ángeles de la muerte del tercer cielo. Azrael es el arcángel de la muerte, pero en el buen sentido. Él dice que no debemos temer a la muerte ya que en ella está la paz eterna. Azrael tiene como misión rescatar a las almas que fueron injustamente al inframundo. Él ha renunciado al cielo y tiene un coro. Un ejército de ángeles a su cargo. Es uno de los encargados de la protección del último círculo del reino del mal, impidiendo la salida de los demonios y seres oscuros y custodiando la puerta para que no puedan salir. También es uno de los arcángeles que ayuda a las personas fallecidas en su tránsito. Sagitario. El arcángel es Zadkiel. Este es el arcángel de la benevolencia, la compasión y el príncipe del coro de los dominios. También es uno de los nueve regentes del cielo y uno de los siete grandes arcángeles de la divina presencia. Es el arcángel de la transmutación y el perdón. Él es el ángel misericordioso. Muestra a una persona cargada de sensibilidad, de piedad, con una actitud muy voluntariosa y con sentimientos de mucha nobleza. Son personas altruistas que representan a quienes son capaces de ayudar a los otros. Capricornio. Casiel. Es conocido como el ángel de la soledad y de las lágrimas. Es uno de los príncipes del coro de las potencias y poderes y uno de los regentes del séptimo cielo. A diferencia de muchos otros ángeles, Casiel es conocido por su simple observación de los acontecimientos del cosmos. Él es el ángel de la soledad y las lágrimas. Él es a menudo incluido en la lista como uno de los siete arcángeles y a menudo asociados con el séptimo cielo. Acuario. Su arcángel es Uriel. Es el ángel de la salvación, del suministro y la provisión económica. Es uno de los príncipes regente de los serafines y querubines y también uno de los regentes del sol. Su nombre significa fuego de Dios. Él es el ángel que se encarga de las llaves. Es también serafín y querubín. Representa el ángel del arrepentimiento. Él representa los escarmientos que se deberán padecer de acuerdo a los errores que se hayan cometido. Él revela también los apuros que se tendrán que soportar y superar para poder seguir adelante. Piscis. Su arcángel es Azariel. Es uno de los ángeles de las veintiocho mansiones de la luna. Su nombre significa el que Dios ha amarrado con un juramento. Es el ángel del nuevo día, tras quedar las dudas y los temores. Renueva tu esperanza, tu imagen y tu entorno. Te incita a cantar aunque te encuentres triste y no tengas ganas de hacerlo. Es el ángel que te anuncia un nuevo horizonte. Un horizonte que todavía no has visto. Prepara la tierra fértil para una nueva primavera. Los signos zodiacales están divididos en triplicidades a las cuales se le asigna un elemento. A su vez, cada elemento es regido por uno de los cuatro grandes arcángeles. Son los siguientes. Aries, Leo y Sagitario corresponden al arcángel Miguel y el elemento es fuego. Tauro, Virgo, Capricornio corresponden al arcángel Uriel y el elemento es tierra. Géminis, Libra, Acuario corresponden al arcángel Rafael y el elemento es aire. Cáncer, Escorpio, Piscis corresponden al arcángel Gabriel y el elemento es agua. Afirmaciones positivas para cada signo. Aries, Dios y sus ángeles me guían con amor y poder. Tauro, la sabiduría de Dios y sus ángeles siempre me brindan inspiración. Géminis, Sé que Dios y sus ángeles harán que todo esté bien. Cáncer, Sé que Dios y sus ángeles me guían a través de los sueños. Leo, Con la ayuda de los ángeles mi corazón se abre al amor. Virgo, El amor de Dios me sana, los ángeles me apoyan. Libra, Con Dios y sus ángeles mi poder es ilimitado. Escorpio, Mis meditaciones son vividas y se hacen más claras. Sagitario, Los ángeles me dan mayor entendimiento. Capricornio, Los ángeles me dan paz y me conectan con el universo. Acuario, Los ángeles me ayudan a visualizar un mundo de gozo y felicidad. Piscis, Dios y sus ángeles dan protección a mí y a los míos. Estas son las afirmaciones que vienen bien a cada signo del Zodíaco. Y por hoy nada más. Si te gustan mis mensajes y si te gustan mis publicaciones, también puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Gracias, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!